¡Boris, el animal! ¿Tienes visitas? Solo dime, Boris. Tus cartas han sido un tónico tranquilizante. Y tú eres mucho más... extrañamente apuesto que... que en tus fotos. No es una visita conyugal. Así que dejen de conyugar. ¿Cuándo fue la última vez que conyugaste, lo que sea? Veo que me trajiste algo, linda. ¿Les importaría cortarlo para nosotros? Es un día especial. Es que soy un romántico. Yo no haría eso, porque arruinará tu figura. Me complementas. Toma esa. ¡Boris, mamá, quise llamarme contigo! ¡Teníamos un trato! Obadaya Price. Sí. Te hice una promesa. Espera. ¿Huelo algo? No puedes escapar. Acordemos no estar de acuerdo. Somos demasiados. Hace algo de calor. ¿Les importa si abro una ventana? Lo siento, linda. Nos encantó el pastel. ¡Hola, Cap! Llegas tarde. Boris, el animal. Soy solo, Boris. No has cambiado mucho. Veo que el brazo que desintegré sigue desintegrado. Sí, mi brazo. Recordamos ese momento. Cada día, durante 40 años. Eso no es vivir plenamente. Pero te prometo que viviré más años que tú. Pero, Solitario, ya que eres el único Boglodita que queda. Eso ya lo veremos. Pero antes, quiero tener el placer de asesinarte. ¡Oye, Cap! ¿Dónde estabas? ¡Fascando! No lo sabes, Cap, pero ya estás muerto. ¿Estás bien? ¿Me permiten su atención, por favor? Aquí. Gracias. ¿Recuerdan cuando su hijo ganó esa bolsa con un pez dorado en la feria de la escuela y no querían esa cosa asquerosa en la casa? Así que le dijeron a su hijo que huyó, pero en realidad lo echaron al inodoro. Bueno, bueno, eso es lo que pasa. Ven de lo que hablo. No le mientan a sus hijos. Fabuloso, hermano. Si quieres conservar la mano, no la toques. Haz el amor y no la guerra. Prefiero hacer ambos. ¡Yo me encargo de este! ¡Ordídalo! Deberías hacerte un pedicure uno de estos días. ¡Espeguen! ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! ¡No! Faltan menos de dos minutos y todo está listo según nuestro tablero de información. Los astronautas reportan que todo está bien. La transferencia de energía está completa. Neil Armstrong está reportando que todo está en orden. ¡Ey! ¡Poris! ¿Me das una mano? ¡Oye! ¡Oye! ¿Acaso no me escuchas? ¡Poris, el animal! ¡Poris, el animal! ¡Sólo dice, Poris! No lo lograrás. Acordemos, no está de acuerdo. ¡Ey! ¡Poris, el animal! ¡Pelo! ¡No! ¡Pero! 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 No lo lograrás Acordemos, no estar de acuerdo ¡Ey! ¡Dónde se me animan! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Esto no es posible! Acordemos, no estar de acuerdo ¡Esto no es posible! ¡Esto no es posible!